No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo Forge Cielo Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partillas, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partillas, en la discoteca Desacatado Empatiado Música Con las manos y las botellas pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música 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 Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días Cielo Cielo Bepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca Bepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca Bepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca Cielo